Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades de Chile Gélido, espero les guste, comencemos. La Chile Gélido hizo su primera aparición en el extinto juego de PVZ Adventures, después de conseguir a Chile Lat, costaba 100 soles y a diferencia de la mayoría de las plantas. Solo se podía plantar en los caminos por donde pasaban los zombies, su ataque era explotar causando congelamiento. Apareció también en PVZ Heroes, como planta rara premium, cuesta 3 soles y tiene 2 unos, es parte de la tribu de las frutas, no tiene rasgos y cuando se juega con ella, permite al jugador congelar a un solo zombie, omitiendo su ataque durante la fase de batalla. En PVZ II la Chile Gélido apareció en la actualización 10.1.1, como parte de la temporada Chili Pepe's. Chilling Arena, su ataque es como la del jalapeño, solo que tiene un daño menor y congelará en 3 carriles, solo que en el que se plantó causará más daño. Su consigue con 250 paquetes de semillas, si no me equivoco, cuesta 150 soles. Su hermano es el jalapeño, solo que él tiene el poder de congelar, que el de quemar cuando los zombies se descongelan. Se giran caminando, pero lento y si se prende con fuego, volverán a la normalidad. La Chile Gélido es una de las 4 chiles o pimientos que no queman instantáneamente, otras son Chile Fantasma, Lanza Chiles y el Chili Médico de PVZ Heroes. Estas son las texturas de Chile Gélido. No es fácil tener calor y frío al mismo tiempo, un planto tibio y cómodo podría ser bueno para variar. La Chile Gélido aparecería en la versión de 2021 de PVZ 3, donde apareció como planta de uso especial, introducida después del nivel 11 de la campaña principal del juego. Su ataque cambiaría de ser vertical a ser horizontal congelando a todos en su paso. Influye un gran daño a diferencia del 2. Chile Gélido está basado en el jalapeño, quien a su vez está basado en el nombre de su especie que es Capsicumannuun. El color azul de la Chile Gélido también puede estar relacionado con el Fiyus Brue, un agio ornamental que se presenta en muchos colores, incluido el azul antes de madurar. En inglés la Chile Gélido se llama Chili Pepper, la cual es un juego de palabras las cuales son Pepper, que es el fruto de ciertas especies de pimientos y del homófono Chili, que significa frío. Espero les haya gustado el video, nos vemos luego con otra planta, los quiero mucho, adiós.